Música Llegué a la conclusión que es mucho mejor estar ya sin ti Y dejarte ir para así poder vivir Es que yo valgo más que cien horas de soledad y mil doscientas noches de puro llorar Es que yo sé que valgo más Lejos te quiero, lejos de mí quiero correr a sentir que estoy muy bien Lejos te quiero, lejos de mí